Mucha gente conocida, mucha gente que quiero mucho, que quiero mucho, que quiero y conozco hace muchísimos años y bueno, esto solamente lo logra la gente cuando uno lo quiere mucho, como el caso de Alejandra, del cual me siento sumamente orgulloso de cada paso que ha dado aquí en los Estados Unidos. Es un colágeno que tiene ácido hialurónico, queratina, vitaminas, apto para mujeres en embarazo, en la estancia, para hombres, para mujeres. Tenemos las Keto Pills que son para perder peso y tenemos las Sleep Capsulas que son para dormir mejor. Me puse muy piqui con la creación de estos productos. Este es el sabor de vainilla, pero va a llegar obvio el sabor caramelo, por supuesto. Y poder estar ahí y estar acá y acompañarte es la verdad, no me dio un sueño, yo lo leo para mí. Te amo, yo continúo que asombre. Gente, ya aseguraba que lo que iba a anunciar era su próxima boda. Y a la final se equivocaron, por lo menos la mayoría de los expertos en farándula. Pero bueno, ahora vemos a la caramelo en otra faceta. Alejandra Gelamillo, la empresaria. Digan lo que digan, es admirable que alguien de nuestro país crezca en el extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!